En el barrio 9 de Abril, ubicado en la Comuna 7, se juega el torneo abierto de fútbol cancha Polipolvo, donde 28 equipos compiten por el campeonato. El torneo que se lleva aquí es el torneo conocido como el torneo abierto de la Polipolvo, a donde hoy por hoy hay 28 equipos. Y el balance del torneo es un torneo muy competitivo, donde de pronto como no hay veteranos, no hay reglas en el juego como tal de que se necesita uno o dos veteranos, entonces el torneo se hace día a día más competitivo. En el momento están jugando a la quinta fecha y se estipula que faltan 15 fechas para acabar el torneo. Durante aproximadamente dos meses se conocerán los clasificados. Estamos al cabo de 14, 15 fechas para ya tener lo más encantador para todos los equipos, que es la final, llegar a esa final, donde desafortunadamente llegan cuatro y el campeón es uno solo. Sí, estamos entre 14 a 15 fechas de promedio en tiempo de dos meses a dos meses y medio por tardar. En la Polipolvo aquí los horarios se abre la fecha desde hoy miércoles 7 y 15 y 8 y 15, viernes el mismo horario, sábado de las 7 de la noche y 8 y 30. El torneo es organizado por Carlos Bernal junto a Alcides González y Eberle de Esma. El primer lugar obtendrá un premio de 2 millones 800 mil pesos.